Entre música, comida y visitas para felicitaciones de decenas de personas a su residencia, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, conmemoró su cumpleaños número 78. Asimismo, algunos de sus adeptos señalaron que esperan que Mejía gane nueva vez la presidencia del país. No me meca con este carajo, Mejía. ¿Por qué? En esta casa no se acepta que se mecione ese nombre. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Su mayor del estado de cumpleaños? Salud. Salud y unidad familiar, que es lo más importante en la vida. Mira, hoy no quiero entrar en consideraciones del tipo política. Hoy es mi cumpleaños y cada cual que diga y haga lo que le dé la gana. Pero hoy, hoy estoy tranquilo aquí. Mucha salud, sin lugar a dudas, mucha salud. Que el Señor nos permita seguir disfrutando de sus enseñanzas, de su guía. Y que lo que Él anhela y lo que aspira desde lo más profundo de su corazón se haga realidad. Mucha felicidad familiar, social y política. Que logre la oportunidad de reivindicar lo que pasó en el 2013, con una nueva elección en el 20. Para demostrar a este país que se puede ser un buen presidente. Estamos aquí dándole un espaldarazo al próximo presidente de la república, el Pólito Mejía Domingo. En su cumpleaños, deseándole mucha felicidad y que logre sacar el país del atolladero que lo tiene el PLD en estos momentos. Y quiero que se sienta bien con mi regalo. Quiero que sepa que para mí usted es una persona de suma importancia. Provídese de los políticos y yo le tengo más cariño a usted como si usted fuera mi papá. Tras esta festividad, el exmandatario se trasladó hasta su finca en San Cristóbal, donde también realizará actos por su cumpleaños.